En la noche de hoy Alianza Petrolera llevará a cabo la presentación de la nueva camiseta para la temporada segundo semestre del año 2021. El evento se cumplirá de manera virtual y usted podrá estar enterado paso a paso de cómo será la presentación a través de la pantalla de enlace televisión a partir de las 7 de la noche. Alianza también en días pasados lanzó el bono solidario y lo cual los hinchas de la máquina amarilla desde ya lo podrán adquirir. El bono solidario tendrá tres valores. El primero será de 200 mil pesos, el segundo de 270 mil pesos e incluye la camiseta temporada 2020. El tercero será un valor de 320 mil pesos con la camiseta que en la noche de hoy será presentada. Aparte de esto, las personas que adquieran este bono solidario tendrán el ingreso a los partidos del 11 Barranqueño en la ciudad cuando sea el permitido el ingreso al Estadio Daniel Villa Zapata. Alianza para este semestre estrenará nuevas caras con las que busca ser protagonista de la liga segundo semestre.